Hola que tal amigos y amigas de Fútbol México Femenil, les saluda Diego Ivey desde el Estadio Acron Hoy en día del partido, Chivas recibe a los Cholos de Tijuana Y vamos a conversar con los aficionados de Roquilancos y también de Cholos Que opinan respecto a un tema que también ustedes pueden participar, por supuesto Este es el tema Que piensan de los salarios de Chivas, de Monterrey, de Tigres, de Cruz Azul De todos los equipos de la rama femenil Si deben de ser cercanos a lo que gana la rama varonil En este caso, pues todos los equipos de la primera división varonil O si ellos manejan otra tabulación, si se imaginan otra tabulación Respecto a los salarios que deben de tener Entre otras cosas más que vamos a estar comunicando con ellos ¿Qué harían para que generen más entradas para los equipos? ¿Más cuestiones? Acompáñenos, nos va a ver mucha información La voz de los aficionados Y para que ustedes también participen en esta dinámica Con todas y todas que estaremos platicando en estos momentos ¿Ustedes consideran que deben de ganar lo mismo que la varonil? Pues yo, sí, la verdad, porque las chicas tienen mucho talento Y han demostrado en torneos pasados que le echan muchas ganas Y ahí están los resultados en los campeonatos que han conseguido ¿Tú consideras también esto? Yo considero que quien venda más, que gane más ¿Oigan, qué es el sueldo para ellos? No sé, es que depende de lo que generen De qué tanto venden ellos en taquilla Yo no considero que venden lo mismo que la masculina Entonces no tienen por qué ganar lo mismo ¿Qué promedio hay que tú creas que sea lo justo? Unos 30 balos al mes Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Igual yo creo? ¿30? ¿Sí? No, bueno, no sé si porque todo se debe a los patrocinios Siempre nos van a dar ese discurso Pero sí creo que deben de subirles En cuanto a primas y todo eso Para que ellas tengan una forma de dedicarse solamente al fútbol profesional Si fueras directivo, ¿cuánto sería el promedio? Sabiendo que gana la varonil ¿Cuánto ganaría la jugadora femenil en promedio al mes? No, bueno, pues yo creo que como un profesionista Tendría que ganar entre 30 mil pesos mensuales mínimo Amigos, amigos de Fútbol México Femenil Pues ya hablamos con algunos aficionados Hasta el momento, pues la mayoría Menciona que sí deben de merecer un sueldo justo No cerca el de la varonil Inclusive dan alguna cifra mensual Vamos a platicar con más aficionados ¿Qué piensan de esta situación? ¿Qué deberían de hacer, por ejemplo, para que ganen más Las jugadoras de todos los equipos de la rama femenil de la primera división? Y pues a ver qué más nos encontramos respecto a este tema Ustedes vayan dejando sus comentarios aquí abajo Para irlos leyendo cuando ya esté listo el video Tomar en consideración sus comentarios Les repito la pregunta ¿Ustedes creen que las jugadoras de la Liga MX Femenil deben de ganar lo mismo cerca de los jugadores de la primera división? O también, si tienen una idea de cuánto ganan Obviamente sabemos, tenemos conocimiento de cuál es el salario de un jugador de primera división Cuánto debería de ganar una futbolista de la femenil Los trae leyendo Vamos a continuar Mira, la verdad no sé bien cómo se manejan esos tabuladores Pero la verdad la femenil está dando muchos resultados y sí merecen un estímulo mejor Así como si fueras algún directivo, ¿cómo pensarías que deberían de ganar al mes? En cuanto a salarios O sea, no tengo idea de cuánto gana la varonil Te repito, la verdad no tengo idea qué es lo que ganan Pero, híjole, si de mí dependiera la verdad sí aumentaría un poquito su sueldo No sé, si ya están dando resultados pues incentivarlas por esa parte Porque los están dando sin siquiera recibir lo que a lo mejor es justo para mucha gente Pero yo creo que si se les diera un poquito más a lo mejor rendirían un poco más De hecho, sí, la verdad la liga femenil no tiene mucha difusión Incluso yo sigo noticias por parte de Chivas Y son muy pocas las que sacan incluso la página de Chivas de la femenil Entonces yo creo que sí le hace falta mucha difusión al fútbol femenil Pues continúa la situación amigos, amigas de Fútbol México Sobre el tema de los salarios de la liga MX femenil La mayoría sigue diciendo que el salario pues debe de ser justo Inclusive meterle más promoción, más publicidad a la liga MX femenil Aquí en el estadio Acron Ustedes que van pensando de acuerdo a lo que han escuchado aquí con los aficionados Respecto a este tema Si consideran que deben de ganar más Vamos a continuar con las entrevistas Aquí en el inmueble de las Chivas Rayadas del Guadalajara Saben que por cierto el equipo femenil de este club pues les pagan mejor que a los demás clubes de la femenil Pero qué bueno, qué bueno que así sea al menos en este equipo En Rayadas de Monterrey, en Tigres, en América y ojalá sea con los demás equipos Vamos a continuar con las entrevistas con los aficionados orgiblancos Para que nos digan sobre este tema ¿Deben de ganar lo mismo que los hombres o cómo lo ven? Yo diría, pues no, no voy a hacer comentarios mejor, en serio No, pero, o sea, el sueldo Yo debería que sí ¿El que se pareja? Ya es un fútbol femenil, ya está al nivel del hombre Si fuera un directivo, ¿cuánto sería el promedio para que ganara la femenil una jugadora? No sé decirte, pero no sé lo que gane en México un jugador en México Pero tú no puedes decirte que hay esto que debe ganar Pero si quiere que se igualen Que se igualen un poco, un poco más, no diría que al mismo nivel no Pero más se da cuenta Amigos, amigas de Fútbol México Femenil Llegamos a la parte final de este video especial sobre este tema que pues vimos hace unos momentos Ahora sí que les dejo mi opinión Sí, relativamente las mujeres deberían de ganar No lo mismo porque, pues evidentemente los años que lleva la primera división varonil Pues no es comparable a la femenil Pero la diferencia es que sí existen las herramientas Como la publicidad, las televisoras que le pueden invertir a los equipos femeniles Para tener mejores instalaciones Para poder tratar de que cada jornada se juegue en sus estadios Y esto pues generar ese acercamiento con los aficionados En que puedan asistir a los partidos de la femenil Y demás cuestiones Les comentaba, y demás cuestiones que podemos ir mejorando poco a poco en esta rama Pero bueno, sin duda el salario sí debe incrementar al que es En la actualidad donde pues muchas apenas les alcanza Para su día a día, para solventar algunos gastos, lujos Pues hablamos solamente de los principales equipos, ¿no? Que están peleando en la cima de la tabla Como es Chivas Femenil, América Femenil, Rayadas, Tigres No sé si por ahí se podría meter Cruz Azul Porque pues lleva a jugadoras que cobran bien Como el caso de Norma Palafox Que pues no les cobra poco por estar ahí en el equipo Y evidentemente equipos como Mazatlán, Caxa, Puebla Pues que no van a ganar lo mismo que Chivas ni Rayadas Pero si logramos en que la Liga MX Femenil se interese más Por darle más difusión, publicidad y demás cuestiones Sin duda alguna podría estar alcanzando a la varonil O darse un buen taco de cuanto a billetes Pero bueno, ustedes, ¿qué piensan? Dejen sus comentarios aquí abajo ¿Qué es lo que opinan de este tema? ¿Qué debería de hacer la Liga para fomentar? Y que pues evidentemente las entradas económicas incrementen Nos estaré leyendo con todo gusto Manténganse al tanto de Fútbol México Femenil Porque van a ver más noticias aquí en el canal También de la selección mexicana porque hay actividad